Centro Médico Doctor Macías La clínica urológica del Doctor Macías reabre sus puertas por medio del urólogo Doctor Blanco Rina. En el Centro Médico Doctor Macías realizan tratamientos con anestesia local en la propia consulta, tales como circuncisiones, exéresis de lesiones cutáneas a nivel genital, curas de heridas. Todo ello intentando que el paciente se encuentre lo más cómodo posible. Clínica urológica del Doctor Macías en calle Infante Don Fernando 32 I C, Antequera. Seguidamente vamos a proceder a nombrar el tratado de cada uno de los concejales que conforma la Corporación Municipal del Segundísimo Ayuntamiento de Valdequera para hacer la imposición de la medalla corporativa. ¿Qué hace que tal? Doña María, Eva María Hidalgo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.